hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo activar o desactivar el sonido del teclado de marcación de este celular samsung ok los que no sepan que es el que es el teclado de marcación básicamente es este de aquí cuando vas a digitar para llamar a alguien vale este es el teclado de marcación para activar o desactivar el sonido de aquí vamos a venir en ajustes o configuración sonidos y vibración aquí abajo en sonidos del sistema y vibración y aquí tenemos el sonido valen sonido tenemos déjame ver teclado de marcación aquí si le damos un clic vale se va a activar el sonido del teclado de marcación habéis visto que anteriormente he puesto el dedo y digitado y no tenía el sonido vamos a ver ahora no está muy alto pero creo que se escucha vale ya hay sonido y para quitarlo solo le dais a la palomita lo deja lo desactiváis y listo chicos y bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial